Por lo tanto, tendré yo primero el logro. Cuando se vuelve otorgador, son los primeros en obtener. Pero si hay algún egoísmo, entonces, ahí el mío, yo, yo, nos da muchas enseñanzas. Cuando éramos muy jóvenes, nos da mucha enseñanza. Era familia Locking muy, muy grande. Madre, padre, abuela, abuelo, tíos, tías. Una familia muy grande. Entonces, Baba dijo, hija, un día irás al servicio del mundo. Y yo ni siquiera entendía qué significaba eso, servir al mundo. Pero él siempre me recordó. Nunca acepta nada sin ser. Cualquier cosa que uses debería de venir de la yagya de Baba. Solo acepta eso. Solo esa cosa. Fue una cosa muy ordinaria en aquel tiempo. Entonces, soy, cuantas veces obtenemos, oh, esta persona dio, dio, aquí obtuvimos. No tenga ese pensamiento. Tendremos esta meta cuando viajamos y venimos y obtenemos tantas cosas. Obtenemos cosas aquí y allá. Entonces, lo mostramos y damos toda vaga. Cualquier cosa que hubiese ahí, vamos a Baba. De Baba. Y Baba llamaría y diría, hija, tomas esto. Esto es muy útil para ti. Tómalo. Y luego, Baba, cualquier cosa que era la necesidad obteníamos de la yagya. Aún hoy, aún hasta hoy obtenemos eso. Pueden pensar que todos vivimos en una familia. ¿Cómo va a funcionar eso? Para aquellos que viven en familia, ¿cómo puede suceder eso? Sean un depositario. Es de Baba. Recuerden, vuélvanse un depositario y úsenlo. No desperdicien nada. Es caro. Van a pensar dos veces si lo compran o no. Dadi para Karmanyi nos enseñaba, no al inicio. No debería ser ni muy caro ni muy barato. Cuando compran algo barato, lo tienen que comprar una y otra vez. Si es muy caro, tienen que darle mucha atención. Esto es caro, esto es caro, esto es caro. Entonces, cuando vamos a Madhuvan, en 10 rupes uno obtiene 6 lapiceros. Era el pasado, seguro. Y obtenemos regalos de lapiceros caros. Lo dejamos en algún lado. Entonces, pensamos, ¿a dónde se fue ese lapicero tan caro? Antes no nos realizábamos. ¿Cuál era el costo? Porque no compramos ni íbamos a las tiendas. Tal vez pudiéramos haber ido por la yagia. Yo no salgo tanto. Entonces dice, es un lapicero muy caro. Alguien vio y dijo, oh, esto es un lapicero muy caro. Entonces, cuando dejamos ese lugar, lo dejamos atrás. Y si era el lapicero, Madhuvan, ok, podemos obtener más. Si hubiera, Baba se cercioraba que nuestra mente e intelecto no sea traída hacia ningún lado. Es por esto que Baba hizo estas mareadas y reglas. Porque Baba jamás aceptaría nada. Ninguna alabanza, Om Shanti. Revisión de Murli Avia, desde el 1969, Jueves del Conocimiento y Perlas de Amor. La fecha es el 23 de septiembre del 73. Almas soberanas del mundo son aquellas que dan luz y poder a las almas del mundo. Si ustedes tienen luz y poder solo para ustedes, entonces, ¿cómo pueden dar la gran donación? Un bulbo de luz, un bulbo de luz, no esparce luz. Entonces, solo ilumina un poquito, un área pequeña para sí misma. Ustedes dirían que ese no funciona. O sí, los chequen ustedes. Me he vuelto aquel que solo esparce mi luz alrededor mío. Mi luz y poder. O soy aquel que puedo dar luz y poder al mundo entero. En la medida que ustedes puedan esparcir su luz ahora, así reclamarán un derecho al reino acorde a ello pequeño y grande en el futuro. Si se vuelven instrumentos solo para dar unas pocas almas, luz y poder, entonces, también, ustedes solo reclamarán un derecho a gobernar sobre pocas almas. Si ustedes son servidores del mundo aquí, entonces, se volverán gobernantes del reino del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay aquellos que hacen a los demás que reclaman el derecho al reino y son llamados más. ¡Gracias! Ellos se volverán aquellos que enseñan las actividades reales, pero no se volverán aquellos que gobernarán. Se volverán ustedes aquellos que enseñan cómo gobernar o aquellos que actualmente gobiernan. En Sadyuk también habrá enseñanzas, aún si solo de nombre o no. Un maestro que enseña las actividades reales se dijo ser, estar en el reino, pero no aquel que tiene un derecho al reino. Ustedes ya sea que puedan ser aquel que esté en el reinado o aquel que tiene un derecho al reino. Sin embargo, solo aquellos que no están subyugados ahora a su naturaleza, sanscaras o pensamientos reclamarán un derecho. Si alguien que es aún ahora subyugado a sus pensamientos, aquel que ha reclamado el derecho, él aún está subyugado a sus pensamientos o no. Por lo tanto, ahora no deben de estar subyugados a sus pensamientos, su naturaleza o sus sanscaras. Aquellos que no han reclamado un derecho sobre todos estos, se volverán aquellos que tienen un derecho al reino. Continuará mañana un Shanti. Váhí vahá rájshia adhikárii bane enge. Acha, ághe ke muli, kal se unenge. Om Shanti. Luces y enseñanzas de Didi Mahmohin. Acha, ághe ke muli, kal se unenge. Acha, ághe ke muli, kal se unenge. Acha, ághe ke muli, kal se unenge. Entonces, esta es la gráfica ahora que Baba desea ver. Ambos de estos pensamientos deben de ser precisos. Presten atención a la muli y también tenga, tiene que haber servicio a través de palabras durante el día. Tiene que haber un límite para todo. Este es el nacimiento divino. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos sánscaras de muchos nacimientos y también hemos acumulado muchos pecados. Ahora es tiempo de destruir aquellos. ¿Qué pasa? 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 Las cosas que se unenge. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? muy pesados. Ellos no tienen la experiencia de ser livianos. No tienen la experiencia de ser livianos. Pesada en un segundo. Yo no era pesada, pero hacía esfuerzos serios. A mí me gustaba hacer esfuerzos di y noche. Didi sostuvo mi mano. Di y noche tenía este pensamiento, tengo que hacer buenos esfuerzos, tengo que hacer buenos esfuerzos. Didi, sostuvo mi mano y le preguntó, Yankee, ¿qué piensas? Déjame, déjame. Nuevamente dije, ¿por qué estás muriéndote en hacer esfuerzos? Haz esfuerzos felizmente. ¿Por qué te estás matando a hacer esfuerzos? Haz esfuerzos felizmente. Esfuerzo significa felicidad. Cuando Abba está ahí, hay conocimiento. Él nos ha enseñado el conocimiento, nos ha enseñado yoga. Luego permanecemos felices y hacemos un esfuerzo felizmente. A pesar de que ustedes no pueden dormir, aprendí a hacer esfuerzos felizmente. Aún me volví naturalmente silenciosa. Como resultado, cualquier cosa, cualquier situación con la que confrontaba, la pasaba felizmente. Didi también fue una alma que confrontó con tantas situaciones, pero felizmente, como si no hubiera ese nada. Didi jamás habló acerca de sus problemas y escuchó de mí. Si ustedes tienen algo que les molesta, hablan sobre ello. Este es un estudio. Cualquier examen, cualquier examen con que estemos confrontados, lo pasamos. Mamá decía, drama. Baba decía, nada nuevo. Si alguien dejó el cuerpo, mamá diría, drama. Ella no diría nada más. Entonces, muchas buenas almas dejaron el cuerpo. Mamá, ¿qué sucedió? Drama. Mamá, si dejamos el cuerpo, drama. Drama. Dirían ustedes lo mismo? Mamá sonreiría y diría, ¿qué harían ustedes? Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! Om Shanti Om Shanti Está lleno con el sentimiento de elevar a los demás y ten misericordia en aquellos que te difaman un signo de perfección